Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a EmiliusBGS. Hoy tengo un video que he querido hacer hace buen tiempo relacionado a ArtFoundation. Es Face Tracking para Android. ¿Será digno rival para Spark Art o Les Studio? Averígalo a condenación. Y no te olvides que los archivos trabajados se encuentran en mi Patreon. ¡Ahora sí, comencemos! El año pasado hice un video sobre ArtFoundation y fue muy bien recibido. Es uno de los videos que más les guardo cariño por la investigación y edición que realicé. Hace algunas semanas regresé con toda la energía para trabajar con Unity y decidí comenzar con este framework. Para los que no saben qué es ArtFoundation, esta es una plataforma agnóstica para hacer apps con funcionalidades que poseen ArtCore y ArtKit. Es decir, es un framework que une propiedades de ambas plataformas para crear experiencias homologadas. Se podría decir que es el camino para la estandarización de SDKs y APIs utilizadas para la realidad aumentada. ArtFoundation, la creación de Unity, ha evolucionado bastante y esto se debe a las actualizaciones de las propias plataformas base, que son ArtKit y ArtCore. Es decir, cuando ArtKit 3 salió al mercado y mostró Body Segmentation, en las pocas semanas ArtFoundation también brindó esa capacidad. En mi primer video no existía aún el soporte de Face Tracking para ArtCore y hace algunos meses ya se habilitó, por lo que decidí hacer este tutorial de iniciación. Actualmente estamos en la versión ArtFoundation 3, que requiere las versiones más recientes de Unity, por ejemplo el 2019.3. Para iniciar con el tutorial necesitamos primero instalar Unity. Entramos a su página y descargamos Unity Hub, que es el nuevo programa que permite administrar proyectos, versiones y configuraciones generales. Hice un video al respecto, te recomiendo que lo veas. Necesitamos loggearnos para activar nuestra cuenta y así también vincular nuestra licencia. Nos van a pedir ubicar la carpeta de trabajo, luego ya podemos ir a la sección Installs y elegimos la última versión. También nos permite descargar elementos externos necesarios como Visual Studio y Android Build Support. Esto será de gran ayuda. Luego que instalamos todo lo necesario, vamos a crear nuestro primer proyecto. Lo llamaré ArtFoundation Face Tracking ArtCore. Ya cargó el proyecto correctamente. Tendremos que realizar los ajustes iniciales. Lo primero que haremos es ir a Windows, luego a Package Manager. Buscamos ArtFoundation para instalarlo. Y luego encontraremos ArtCore XR Plugin. Es importante descargar las últimas versiones. Sé que ArtKit posee un Package especial llamado ArtKit Face Tracking que genera una mejor lectura de rostro y más capacidades. Espero experimentarlo en futuros videos. Ahora, el otro paso importante es modificar las configuraciones. Por supuesto, debemos cambiar la plataforma hacia Android. Luego, entramos a Player Settings. En Other Settings de Player, hacemos check a Auto Graphics API. Es recomendable elegir o cambiar el nombre del proyecto para estas configuraciones. Respecto al API mínimo, usaré la versión 26, la Oreo. Podemos ir a XR Settings y verás estas opciones. Por el momento, se dejarán en blanco. Ahora, entramos a XR Plugin Management y en la opción ArtCore, hacemos clic a crear. Teniendo lista la configuración, vamos a crear la experiencia. Debemos hacer clic derecho y buscamos XR. Luego, agregamos ArtSession. ArtSession controla el ciclo de vida de una experiencia aumentada, habilitando o deshabilitando la realidad aumentada en la plataforma. Luego, agregamos ArtSessionOrigin. Este permite transformar características rastreables, como superficies planas y puntos de característica, hacia su posición final, su orientación y la escala correcta dentro de la escena general de Unity. Ahora, en ArtSessionOrigin, agregamos un componente. Buscamos un ArtFaceManager. Aquí veremos los elementos necesarios para el Face Tracking, como por ejemplo, la necesidad de agregar información para el Face Prefab. En Assets, vamos a crear un material. Lo llamaremos Thunder. Arrastramos el archivo que utilizaré. En estos momentos, haré clic a Albedo y seleccionaré el archivo nuevo agregado. En Render Remote, lo cambiaré por Cookout y hago ciertos ajustes para que se vea mejor en el filtro. En estos momentos, agregaré ArtFaceDefault. Luego, en la opción Material de MeshRenderer, selecciono nuestro Thunder. Regresemos a ArtSessionOrigin y conectaré nuestro nuevo ArtFaceDefault dentro del Face Prefab. Ahora, vamos a crear el APK. Este se llama Face. Mi smartphone estará conectado a mi laptop para hacer el deploy. El efecto está muy relacionado a un Face Paint. La imagen se muestra encima del rostro y detecta nuestros rasgos. También podemos crear un filtro estilo maquillaje al agregar unas texturas con ciertas características tenues. Utilizaré este material que se encuentra disponible en la carpeta de ArtCore Face Tracking. Queremos ajustes necesarios. Como por ejemplo, usar Fade en el Rendering Mode. Vamos a probarlo. Quizás no sea tan notorio, pero tiene unas pecas y algo de contouring. ¿Qué te pareció? No, más adelante haré tutoriales relacionados a Face Tracking con ArtFoundation. Respecto a la pregunta inicial, creo yo que Spark Art y Lens Studio son superiores tanto por sus características como su plataforma de difusión. Ahora recuerda que ArtFoundation no solo está dedicado a crear experiencias con Face Tracking. Este puede generar innumerables experiencias mucho más potentes. Así que todo depende del para qué y por qué quieres usarlo. Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!